No hay posibilidad similar dentro de Europa. Hay un montón de variedad aquí en las Islas Canarias. Riscos grandes, terreno de arena, bosques, chinos. Yo ya estoy en la montaña mirando la naturaleza y soy feliz. En cuatro horas de Alemania ya estás en el sol y en el paraíso para el mountain bike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!